Yo Jehová Santo, vuestro Creador de Israel, vuestro Rey. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilos, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas, y aquí, que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. No lo conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y río en la soledad. ¿Sabe qué dice el Señor que va a hacer? Cosa nueva. Dios me estuvo hablando de lo que va a pasar en los próximos meses, y en el año 2019 vienen cosas nuevas. Por favor, dígalo conmigo, cosas nuevas. Otra vez, cosas nuevas. ¿Sabe? Al Señor le encantan las cosas nuevas. Por eso la Biblia habla de que Él tiene una unción nueva. Dios te va a dar tanta abundancia que van a sacar las cosas viejas para traer las cosas nuevas. Grano viejo, grano nuevo. Zapato viejo, zapato nuevo. Auto viejo, auto nuevo. Esposo viejo, esposo transformado. El Señor va a hacer cambios poderosos, transformaciones fuertes, porque a Dios le gustan las cosas nuevas. La Biblia dice que tenemos que cantarle cántico nuevo. A Él le gusta. Dice que cuando suelta la unción, Él suelta vino nuevo, porque Dios es Dios de todo poder, y a Él le encantan las cosas nuevas. Y Él dice que va a hacer cosas nuevas en este tiempo. Y me estuvo hablando que una de las cosas que más te va a sorprender del año que estamos llegando para empezar, y algunos lo van a empezar a ver ahora en estos meses que nos quedan todavía, van a empezar a ver cosas que nunca antes vieron. O sea, totalmente, absolutamente nuevas. Así que hay que estar preparados para cosas nuevas. Dios quiere entregarte cosas especiales y nuevas en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahora, las cosas nuevas las vamos a recibir si estamos preparados para ellas. ¿Saben qué? La Biblia nos enseña, por ejemplo, que Él suelta una unción sobre nosotros. Le voy a leer cómo dice el pasaje en Lucas 5. Dice, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. En este pasaje Dios está dándonos una enseñanza que usted necesita conocerla para recibir todo lo que viene. Que Dios no pone remiendo nuevo en vestido viejo, dice en ese mismo pasaje. Así como no pone vino viejo en odres viejos. El Señor dice que Él hace todas las cosas. Tiene que salir con fuerza. ¿Dios hace todas las cosas? ¡Fuega! Prepárate a ver cosas que no viste antes. Porque el Señor me mostró que lo que viene ahora, esto es un mensaje profético por lo que está por pasar en este tiempo, que lo que va a pasar en este tiempo, las cosas nuevas que vienen, no vienen a remendar las cosas que están mal. Dios está por darte ropa nueva. Tengo un vestido de tristeza, de angustia, de problema en la familia, Dios no le va a poner un parche. Dios te da vestido, Dios te va a dar ropaje nuevo. Dice Dios, no pone remiendo nuevo en vestido viejo por dos cosas. Primero, porque no armoniza. Porque lo nuevo es nuevo y lo viejo es viejo y juntos no quedan. Segundo, porque el remiendo nuevo está más firme, más fuerte que la tela vieja y entonces el remiendo, que está nuevito, tira de la tela y la rompe peor que antes. Entonces, Dios decidió que su estilo de vida no va a ser remendar nuestras cosas, sino entregarnos todas las cosas nuevas. Así que usted necesita estar preparado porque todo lo que Dios hace siempre es nuevo. Es nueva su misericordia cada mañana. Hay que vivir en novedad de vida porque Dios todos los días hace algo nuevo. Nuevas son cada mañana porque Dios cada día prepara algo especial para usted, de parte del cielo para usted. Así que, para apuntar a las cosas que Dios nos enseña, para las cosas nuevas, Dios nos muestra cómo hacer. Dice, Yo Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey. Así dice Jehová. Él siempre cuando habla, firma. Y dice, Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. ¿Saben? Él tiene muchas maneras de presentarse. Él es tan amplio y tan poderoso que siempre se presenta como el que es, el que ha de venir, el que hizo el cielo de la tierra, el que es todopoderoso. Él siempre se presenta en alguna faceta de su vida que la van a ayudar para recibir lo que está soltando esa palabra. Entonces, Él dice, Yo soy Jehová, el que te está hablando, para decirte lo que te estoy por hacer, pero quiero que sepas quién soy. Yo soy el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. El que saca carro y caballo, ejército y fuerza y caen juntamente para no levantarse nunca más. ¿Sabe qué te está diciendo el Señor? Confía que lo que te voy a entregar nuevo es poderoso. Por dos cosas. Él no dice, yo soy el que abrió camino en el mar. Pensando en Moisés abriendo el mar rojo y abrió sendas en aguas impetuosas, sino que, y que después destruyó al ejército que vino detrás, sino que dice, yo soy el que abre camino en el mar. Él dice, mi estilo de vida es sorprendente. Quiero que aprendas algo, dice el Señor. Algunos cristianos cometen el error de inquietarse cuando no ven una salida. Normalmente uno lo ayuda a Dios y le dice, Señor, yo quiero salir adelante en mi trabajo, así que, hace una cosa, Señor, que se jubile este, entonces yo me voy al asiento de él y me dan un aumento de sueldo. O, Señor, ¿qué tal si me pones una panadería acá en la esquina y uno le está dando? Ahora, hay momentos en que son tan complicadas las cosas que no hay ninguna salida. Y uno dice, uy, Señor, no tengo una salida para darte. Y él dice, por fin. Pero lo que él quiere que entiendas es que él no necesita ver ninguna porque a él no le gusta usar las salidas viejas. El Señor, cuando alguien, un cristiano, descubre que no tiene una solución para su problema, no tengo más que hacer con este hijo, no tengo más que hacer con este cónyuge, yo no sé más qué voy a hacer con mi economía o con esa deuda, no hay más nada para hacer. Ahí es donde Dios dice, bueno, ahora tenés que saber que yo soy el que abre camino en el mar y abre sendas en las aguas impetuosas. El Señor abre camino en el desierto, abre camino en donde nadie puede hacer nada. Él dice, esa es mi personalidad, eso es lo que yo hago. Entonces, los cristianos tenemos que aprender a llenarnos de expectativas cuando no hay salida. ¿No hay salida? Dios está por hacer una grandota mejor que cualquiera que te hayas imaginado y cualquiera que te pueda dar una salida. Es más, aunque haya salida, Dios va a usar otra. Pues si miras está la puerta y Dios tira abajo la pared y te saca por un camino más grande porque Dios hace así. Dice, yo soy el que abre camino en el mar. Diciendo, donde es imposible que haya camino, ahí Dios va a hacer camino. Dice, el que abre sendas en aguas impetuosas, acordándose de lo que pasó con Moisés en Israel. Y dice, yo soy el que saca ejército y carros para después mostrar mi gloria sobre ellos. Él permitió que Faraón salga con todo el ejército contra Israel porque él quería darles una victoria aplastante. ¿Sabes una cosa? Muchas veces cuando sentís que no hay salida en alguna dirección, lo que suele ocurrir es que sentís que se levantan ejércitos de demonios, de problemas, de enfermedades, de deudas, de conflictos, de lo que sea, o de malas cosas, de mala onda, o que empiezan a venir una tras de otra que parece que te quieren bajonear. No se preocupe, ¿sabe qué? Muchas veces es Dios sacándolo a propósito de ese ejército. Yo le digo, y ahí es cuando Dios dice, los estoy sacando porque estoy por abrir camino, te voy a hacer pasar a vos y voy a aprovechar eso para sacarte de encima ese enemigo de una buena vez. ¿Sabes una cosa? En estos días cuando estamos peleando con el tema de la ideología y de lo que quieren hacer con los chicos y con aquello, digo, Señor, ¿por qué no los paras? ¿Por qué dejas? Y el Señor me habló esta mañana, me dice, los estoy sacando yo, déjalo que salgan todos, que muestren todos los dientes, porque voy a abrir camino donde no están esperando y yo voy a aplastar toda obra de las tinieblas de una buena vez. Y cada persona de la tierra será bendecida con bendición del cielo, con paz, con bendición, con libertad, con aceptación. Todo será transformado. ¿Lo creen o no lo creen? Entonces, cuando estamos en una situación que no entendemos, algunos ya hasta se acostumbraron a no tener salida en algunas cosas. Les digo, estamos a las puertas de un periodo en el que Dios va a hacer algo extraordinario. El Señor me habló en noviembre del año pasado y me dijo que por tres años íbamos a vivir cosas extraordinarias del favor de Dios. Y hemos pasado el 2018 contando unos testimonios, no se pueden creer, el Señor me dijo, ahora, en el segundo de estos tres años, yo voy a hacer cosas nuevas. Prepare a ver cosas que jamás antes usted se imaginó. Que me diga amén. Ahora, para eso usted necesita desear las cosas nuevas y querer las cosas nuevas. En ese mismo pasaje de Marcos 5, que hablábamos recién, dice que Dios no pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Dice, ni Él pone el vino nuevo en odres viejos. Dice, pero me llama la atención la última frase de ese texto, porque dice, en Lucas 5, dice, y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. ¿Sabe? Hay una tendencia en nuestra humanidad a querer lo viejo y no lo nuevo. La religiosidad nos ata a lo viejo y no a lo nuevo. La comodidad nos ata a lo viejo y no a lo nuevo. La verdad es que lo nuevo siempre es mejor, es desafiante. ¿Le gustan las cosas nuevas o no? ¿Quiere un auto nuevo? Pero el auto viejo ya es como usted lo entiende. Usted sube al auto y nadie lo puede hacer arrancar, pero usted lo hace pum, ahí arranca. Porque usted lo conoce. El nuevo, todos no saben ni para qué usar este botón, para qué, cómo se abre, cómo se prende. ¿Por qué? Las cosas nuevas no son tan cómodas como las viejas. Nuestra humanidad tiende a querer las cosas viejas. Porque las nuevas son un desafío, implican cambios, implica ajustes. Pero hay que estar dispuestos a cambiar porque lo que viene es poderoso. El ejemplo que toda mi vida doy cuando hablo del vino nuevo, me pasa cuando voy a algún lugar, me tengo que comprar zapatos nuevos porque ya los viejos ya están ahí y no andan más. Entonces agarran, me miro este, me pruebo otro. No me pruebo mucho, generalmente miro en vidriera, voy, lo saco, lo pruebo, me gustó y ya lo llevo también. Bueno, la cosa es que cuando me estoy probando el zapato, miro cómo queda, la caja que tiene, a ver qué lindo que está, queda bien, qué sé yo. Y por ahí de reojo veo mi zapato al costado del que me saqué, el que traje puesto. Entonces agarro, lo pateo abajo del... Y me miro y queda y comparativamente, claro que cuando termino de probarme y lo pongo en la caja para que me lo den y me lo lleve, me pongo el zapato viejo y... ¡Ah! Ese sí que me entiende. Ese zapato me conoce. Y yo conozco mi zapato. Pero ¿sabe una cosa? Es tiempo de que aunque nos incomode vamos a empezar a probar zapatos nuevos en muchas cosas. Porque Dios, te digo, Dios viene con cosas nuevas. Ministerio renovado, transformación en las relaciones familiares, transformación en las finanzas, transformación en el ministerio. Va a ser tremendo lo que Dios va a hacer este año, que estamos por empezar. Pero tenemos que estar preparados y aprender a mirar adelante y no a mirar lo que está atrás. Dice, el que prueba el vino viejo no quiere el nuevo. Bueno, yo sí quiero el nuevo. Somos el remanente que quiere el vino nuevo, lo nuevo de Dios, lo de ahora. Yo le digo una cosa. Hay un secreto que usted tiene que aprender para recibir lo nuevo de Dios. Dios dice... Vuelvo a Isaías. Así dice Jehová el que abre camino, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza para que caigan y no se levanten nunca más. Y empieza a enseñar cómo hacer para el que lo quiere. ¿Quién quiere todas estas cosas nuevas? Dice, no os acordéis de las cosas pasadas. No traigáis a memoria las cosas antiguas. ¿Sabe una cosa? Tenemos tendencia a aferrarnos a las cosas de antes o de atrás. Cuando Dios tiene algo especial allá adelante. Entonces Dios dice, querés lo nuevo de Dios, no te acuerdes de las cosas pasadas. Ni traigas a la memoria. Dios está cuidando nuestra memoria. Para las cosas viejas hay que ser desmemoriado. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas. Ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Porque las que yo hago son nuevas. ¿Sabés? Las tradiciones, la religiosidad, la carnalidad, nuestras emociones naturales, siempre nos hacen que engancharnos del pasado y no querer soltarlo. Pero eso te desenfoca de Dios. Porque Dios no está atrás. Dios está adelante. Porque dice, yo iré delante de vosotros para abrir camino y para pelear delante de ustedes. Entonces, si usted tiene los ojos puestos en Jesús, usted está mirando hacia adelante y no hacia atrás. Hay gente que se abraza a las viejas cosas y esas tristezas y a los... escucha música y lagrimea. Y dice, ay, qué mal que me hace. ¿Y por qué la escuchás? No sé, pero... ¿Sabés? Hace un tiempo, un pastor, hijo, en Buenos Aires, me dice, junte toda mi gente el domingo y Dios me dijo, los voy a liberar de ataduras pasadas. Oró, le dio una prédica, les enseñó, reprendió todo eso y el Señor le dio una directiva y le dijo a ellos, muchachos, domingo que viene, tráigame todas las cosas que lo ataban al pasado y que usted se va a deshacer. Revise, ¿qué hay? Se miraron así como diciendo, ¿qué es eso? Yo no sé qué hizo el Espíritu Santo, dice, pero el domingo siguiente me llenaron el altar de discos, pañuelos, perfumes, cuadernos, cuadernillos, fotos, fotos cortadas y cosas. Dice, la gente quebrantada con llanto, porque Dios lo que le estaba haciendo era cambiarle la dirección de no mirar más para atrás y mirar las cosas nuevas que vienen del cielo. El diablo a veces puede estorbar o demorar que tu bendición venga, haciéndote mirar las cosas pasadas y no mirando lo que Dios tiene por delante. Lo que está delante es mucho mejor que lo que quedó atrás. ¿Sabe una cosa? Pero Dios está hablando acá del ejército de Faraón y del mar abierto y cómo Dios mira para atrás. No, no, no. Él no dijo, yo soy el Dios que abrió. Le dice, yo soy el Dios que abre camino en el mar. Si quieren acordarse de acá, acuérdense, pero yo sigo abriendo todavía y va a estar abriendo. Ahora, yo le digo una cosa. Nunca el pasado te va a mostrar a Dios. Lo único del pasado que tenemos permiso de Dios de rescatar son las veces que Dios hizo milagros por nosotros y nos habló a través de milagros. Nos habló de su fidelidad, nos habló de su oportunidad, nos habló de su poder. Entonces, sí, los milagros y los testimonios de antes son los que nos sostienen ahora. ¿Está de acuerdo o no? Eso tenemos permiso de mirar. Pero lo demás es tiempo de dejarlo fuera. Dice, no traigan a memoria eso. Llenen ahora su mente de lo que viene. Cambiamos la memoria de antes y las cosas viejas por los sueños que vienen por detrás. Antes, mira para atrás, usted tiene recuerdos. Mira hacia adelante, usted tiene las visiones de Dios, de lo que Dios le está dando, las directivas del cielo y la esencia que se llama fe de lo que Dios le va a entregar en el futuro. Prepárese para que el que lo quiere, Dios le va a entregar cosas nuevas. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, olvidando lo que queda atrás, nos extendemos a los que están delante para recibir cosas nuevas. Es un desafío. Porque algunas de las cosas no van a ser a las que estás acostumbrada. Algunas cosas van a ser diferentes y vas a tener que cambiar. Y te van a hacer más cómoda las cosas viejas que las nuevas. ¿Pero la quieres igual a las nuevas o no? ¿Qué prefieres, zapato cómodo o zapato nuevo? Guarda el otro para algunos casos. Escuche, el Señor me mostró que todo lo que viene nuevo va a requerir algunos ajustes en usted. Esa mujer que está orando por el esposo, que resonga todo el día, la critica todo el día, la critica todo el día y ella tiene que defenderse, decirle no te escucho mal, me tenés cansado con tus quejas y está orando. Señor, cambiale. Un día el marido viene y dice, me di cuenta de que estás hermosa. Y ella se va a voltear y le dice, siempre quejándote y se va. Y puede decir, ¿qué dijo? Tenés que acostumbrarte a que vienen cambios y transformaciones. ¿Cuántos van entendiendo a lo que me refiero? ¿Lo reciben fe o no lo reciben fe? Captúrenlo en fe. Dice, no sacudéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Así que, he aquí que yo hago cosa nueva. ¿No se van a dar cuenta? Dice la palabra, no la vas a ver y si estás merodeando, atado a las cosas viejas, posiblemente te pases por al lado y no la veas. Dice, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? ¿Y qué vas a hacer, Señor? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Sabe una cosa? Dios está a punto de derribar paredes y murallas para abrir portones y portales. Quiero decirles que hay gente que está golpeando puertas hace tiempo y algunos están cerrándole esas puertas, pero Dios te dice, yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos y voy a despedazar y voy a romper los cerrojos de hierro y voy a despedazar los cerrojos de bronce y voy a abrir puertas que estaban cerradas. No así con delicadeza, las va a hacer pedazos para que puedas alcanzar todo lo que Dios tiene preparado. Así que, te animo a que estés atento. Yo le decía, Señor, ¿qué tan fuerte puede ser eso? Y me dice, 2019 todo será nuevo. Hasta el templo va a ser nuevo y uno va a decir, Señor, qué cómodo era el templito que estamos acá, pero vamos a ver cosas grandes y te vamos a decir, Señor, aquí tu gloria será mayor. Quiero orar y activarlo, ¿lo quiere o no? Párese un ratito. Este es tu momento, este es tu momento. Vamos a hacer un pacto con Dios. ¿Quiere el vino nuevo? ¿Sabe? El Señor más de seis veces en el libro de los Salmos dice, quiero cántico nuevo y más adelante cántico nuevo y David lo escribe cántico nuevo. En Isaías dice, es tiempo de cántico nuevo. en Apocalipsis dice, en dos oportunidades y en una de ellas dice, se van a juntar todos delante del Cordero y no le van a sacar un CD de Marco Barrientro, le van a cantar cántico nuevo. ¿Sabe por qué el Señor le va a dar cántico nuevo? porque el canto que cantamos representa la época que estamos viviendo o pasando. Hay canciones cristianas que representan épocas cristianas. algunos escuchan música antigua cristiana o no y le recuerda su momento de la vida cuando escuchaba eso. No quiero escuchar esta canción porque me pone triste porque yo estaba mal en esa época. Claro, los cánticos representan las etapas que vivimos en nuestra vida. Y a veces el tema no es prenderse solamente del pasado, a veces es quedarse en el mismo punto, en el mismo zapato viejo y no esperar lo nuevo que Dios quiere traer. Por eso el Señor dice van a voy a hacer cosas tan especiales que van a cantar cántico nuevo. Cuando ellos terminaron de pasar el mar rojo y Faraón quedó aplastado con todo su ejército María la hermana de Moisés hizo un cántico nuevo que ellos cantaron por muchos años si quedó registrado en la Biblia. Cada vez que Dios te da una victoria y te lleva a una nueva posición viene con sonido del cielo. Cada vez que viene Dios te la llena de sonido del cielo. Quiero decir que en 2019 vas a cantar muchas canciones nuevas. No porque la alabanza las esté preparando sino porque cada semana, cada mes, cada etapa será un cántico nuevo de victoria y de confianza en Dios por lo que Dios está haciendo. Así como antes Israel dice recordamos nuestro cautiverio y estábamos por los ríos de Babilonia y llorábamos allá recordando a nuestra tierra. así también hay cántico nuevo en las victorias de Dios y este es el tiempo de tu victoria en Dios. Te profetizo que lo que vas a ver no solamente será mucha bendición en este año que estamos entrando sino que lo que vas a ver en este año que estás entrando son cosas que jamás antes viste y no solo eso vas a ver cosas que no esperabas porque Dios va a abrir camino en donde no esperan hay gente que está sirviendo al Señor y gana una persona dos y tiene diez años con la célula Dios va a abrir camino y de golpe se te va a volver un ministerio gigantesco hay gente que está peleando con deudas desde la tercera generación por arriba ya Dios dice voy a abrir puertas donde no estás imaginando que las vas a ver Aleluya haga un pacto con Dios si me permite yo lo guío Señor Jesucristo yo quiero vino nuevo quiero cantar cántico nuevo yo quiero todas las cosas nuevas que vos me querés entregar por eso ahora yo declaro y hago pacto contigo no me acordaré de las cosas pasadas no traeré a la memoria las cosas antiguas porque tú tienes cosas nuevas y yo las quiero en todas las áreas de mi vida sé que es un desafío porque algunas no serán tan cómodas pero serán mejores quiero cosas nuevas quiero vino nuevo quiero una unción nueva quiero ver tus propósitos en las nuevas etapas te voy a servir y voy y voy a ver tu gloria de una manera nueva padre yo oro por cada uno de ellos ahora en el nombre de Jesucristo yo activo señor la unción de la palabra declarada predicada yo declaro el poder sobrenatural de Dios para las cosas nuevas en el nombre de Jesús me levanto y ato toda obra de las tinieblas que quiere atarte al pasado toda obra del diablo que quiere atarte al pasado ahora mismo yo la deshago toda cadena que te ataba a cosas antiguas que te hacían distraerte de Dios en el nombre de Jesucristo de Nazaret toda persona que tiene ataduras almáticas a seres queridos tienen ataduras almáticas a pareja con las que estuvieron algunas fueron dañinas otras habrán sido buenas pero están ahí y todavía te hacen volver la mirada para atrás personas que fueron exitosas en otro tiempo y que por fallas perdieron lo que habían tenido no sigan mirando para atrás por lo que está adelante es mejor porque lo que está adelante es más poderoso más bendecido y más grande que cualquier cosa que hayas visto yo quiero declarar ahora lo que Dios me está hablando que lo que Dios tiene delante en los próximos meses te va a mostrar cómo será tu estilo de vida en los próximos años siempre cosas nuevas siempre cosas especiales y nosotros aprenderemos a disfrutar las cosas nuevas y no atarnos a la tradición a las cosas viejas ni a los dolores del alma yo me levanto y rompo toda cadena de las tinieblas y declaro liberación ahora personas atadas por cosas que le pasaron personas abusadas personas atadas por el dolor personas atadas por la por desesperación de otros tiempos el Señor me da una palabra me dice que acá hay personas que pasaron angustias económicas tan fuertes en otra época que ahora les cuesta disfrutar lo que Dios le empezó a dar y todavía no pueden recibir toda la bendición que Dios le quiere dar por la taruda de aquel tiempo y Dios dice no traigas más a memoria eso olvídate de eso solo acordate de donde Dios te sacó para que seas una persona humilde pero este es el tiempo este es el tiempo de cosas nuevas cadenas caen maldiciones caen ataduras caen ahora caen del apellido el Señor está rompiendo cadenas que estaban algunos tenían cadenas de pobreza en el apellido Dios le está quebrando ahora en el nombre de Jesucristo de Nazaret algunos tenían ataduras de enfermedad en los genes son quebrantados ahora y el Señor dice ahora abre tus ojos puestos tus ojos en Jesús y es tiempo de extendernos a lo que está adelante ahora 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 hay un fuego de Dios que te está dando colirio para ver lo que está adelante si miras hacia atrás ves recuerdos si miras hacia adelante vas a tener las visiones de Dios que te van a mostrar tu plan el plan que tiene para vos la autoridad que Dios te da en el nombre de Jesús los que ponen los ojos en Jesús hacia adelante reciban ahora una impartición que te da fuego te da fuerza y te da libertad en el nombre de Jesucristo de Nazaret reciba 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 hay personas que están siendo liberadas de cosas por las que lloran después de haber pasado un montón de años todavía están ahí y Dios dice todo demonio que te ha tal pasado cae en pedazos ahora y es tiempo de lo nuevo 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 yo declaro en el nombre de Jesucristo que hemos hecho pacto de no acordarnos de las cosas pasadas ni traer a memoria las cosas antiguas yo declaro sobre vos ahora que aquí yo hago cosas nuevas que pronto saldrán la luz pronto es pronto es ahora pronto saldrán la luz no te la pierdas no la conoceréis y Dios dice yo no sé si tu problema es la familia si tu problema es económico o el ministerio o cuál es tu lucha pero Dios tiene un plan otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad dice el Señor y todo lo que fue tu debilidad en este tiempo será tu fortaleza en el nombre de Jesús activo ese fuego ahora y usted lo recibe lo recibe lo recibe es un manto que en realidad son como alas para volar hacia lo que Dios tiene y es poder para romper las cadenas que te atan a la mediocridad de lo que está atrás y llevarte un tiempo nuevo los que quieran lo reciben ahora levanta sus manos yo declaro que en el momento que diga fuego muchas cadenas del pasado en la mente en el corazón van a caer van a caer van a caer algunos van a ser guiados en su casa a deshacerse de algunas cosas pues si Dios la muestra deshágase ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene padre yo declaro que cuando diga tres un manto caerá sobre ellos y las cadenas que estaban se desprenderán y caerán al piso en el nombre de Jesús de Nazaret cada uno de los que sale de esta iglesia saldrá caminando como le dijo José derecho y hacia adelante hacia la conquista de lo que viene en el nombre de Jesús de Nazaret uno dos tres reciba ahora se activa caen las cadenas se van fuera esos demonios Dios está limpiando cadenas en tu casa Dios está limpiando cadenas en tu árbol genealógico Dios está haciendo algo poderoso ahora ahí viene ahí viene ahí viene libertad 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 y viene el manto reciba manto ese manto viene con cetro de autoridad ese manto viene con corona de autoridad ese manto viene con honra del cielo lo nuevo está adelante no más vergüenza no más melancolía por las cosas que perdiste ahí está está adelante está adelante está adelante está adelante está adelante en el nombre de Jesús de Nazaret declare finalmente conmigo yo declaro que soy hijo de Dios heredero de Dios y todas las cosas de Dios son nuevas para mí desde hoy Dios abrirá camino para cosas nuevas en el nombre de Jesús y yo las recibo y las espero con expectativa mirando hacia adelante en el nombre de Jesús amén y 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 amén Gracias.